1, 2, 3 Cuando Cristian me invitó a repensar los museos en el Thyssen no pude sino al menos pensarlo y lo hice y aquí estoy, repensando con ustedes y observen que no les digo vosotros porque eso ya lo hemos repensado años A decidí que hoy debiéramos pensar los museos con la panza por eso la toma, vio no me van a decir que pensarlos con la panza no va a ser repensarlos en algunas culturas ancestrales como la guaraní los sentimientos se sienten y se piensan en la panza las tripas son las que trabajan el corazón que siga latiendo nomás pero que no me piense nada ahí se cobijó demasiado romanticismo y hoy vamos a corrernos de idealismos románticos por eso sigamos, intentemos, regresemos empecemos a pensar un poquito con la panza ¿qué nos dice la panza cuando pasamos por la puerta de un museo? Jorge, pasá Ofelia, metete Lucía, ¿por qué no probás? no sabemos no sabemos porque la panza se oye poco y mucho menos se la transcribe o decodifica así que por hoy hasta aquí podemos llegar a veces cuñada me lee los repansamientos pero ese es otro tema bueno, la propuesta está hecha repansemos los museos ya los hemos repensado ahora a repansarlos que es un buen momento es la hora de ir cerrando estos encuentros que sabemos cómo cierran buen provecho y nada de confundir que pensar con la panza es pensar con el ombligo todo lo contrario es pensar con los cordones umbilicales en todo caso porque nos gusta también hablar de redes nosotros desde Avemus seguimos hoy los pensamientos de nuestro gurú Cristian Díaz con quien los dejo nuevamente para finalmente repansar los museos que os aproveche y buen apetito espero veros en el próximo mundial del Educatizen si clasificamos museos del mundo salud para Avemus Valerio Marinetti un servidor un servidor me dieron al final yo esperaba los pasajes cuñate, juro me habían dicho eso no era malo lo de repansar los museos oye bueno tal vez dentro de cuatro años aplausos aplausos